Estoy metido en los mares de tu corazón Y voy nadando a contracorriente Ay, marejada por la culpa de tu movimiento Y no quiero salir La luna solo se ilumina cuando bailas tú Y el mar se agita como tu silueta Yo temo que la noche se nos quede corta ¿A qué me temes tú? Nah, serenal Déjame pasear mis manos sobre tu cabrera Nah, serenal Vamos para adentro, vamos para que me quieras Que parece que va a amanecer Parece que va a amanecer Pon tu cuerpo en calma Yo quiero navegar por el mar de tu piel Y poder contemplar cada parte de tu cuerpo Ay, ay, serenal Si tú supieras que la noche está buena Pa' acariciarte bajo la luna llena Y suavemente toca tu piel morena Y tus labios me quemen Nah, serenal Déjame pasear mis manos sobre tu cabrera Nah, serenal Vamos para adentro, vamos para que me quieras Porque parece que va a amanecer Parece que va a amanecer Pon tu cuerpo en calma Serenal Quédate tranquila Quédate conmigo Serenal Quédate tranquila Bailando solo conmigo Ladies, I want the world Serenal Esto es Kizomba Serenal Ecuador Colombia Serenal 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 La luna solo se ilumina cuando bailas tu Y el mar se agita como tu silueta Yo temo que la noche se nos quede corta A que le temes tu Tercer Soif Esténal